Es este... Mantenimiento... Vamos que nos vamos... Y ahora apareceremos... A ver el mapa donde estamos... ¿Has visto? Estamos debajo de la... Muy buena... ¿Dónde está el arma ese? Un globo de depósito de dinero... Esa es el arma que hay que coger... Bonus especialista... UAV avanzado... Si, yo tengo UAV avanzado también... El arma... No sé, yo voy a coger este y quitármelo por si acaso... Supuestamente hay un arma... Hay que cogerlo... Voy a meterlo para... Para conseguirlo... Mira... Juggernaut... Ha habido un Juggernaut... Sí... Espérate que aquí hay más cosas... Vale... Bueno... Voy a empezar a echar ataques... Eh... Coge el bonus especialista... Mira... ¿Has recogido tú el UAV avanzado? Ah... Aquí está el arma... Que lo tengo... Atención... UAV sin... Para mí, eh... Que lo he encontrado yo... Autorrealismo... Ha saltado... Si salta... Es jodido... Va a caerlo... ¿Dónde es? Eh... 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 El my mother... My mother es... Es hacker... ¿Él? My mother... Hacker... Denunciar... Mira, 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 mira... Cómo mata... ¡Alma! Mira, 18 personas siempre... Mira, mira, suelta todo a puños... Y la alza... Es el que me estaba dando él allí... Es el que me ha dado bajo tierra... No...